Tira rapero de fuck, solo dame lo real Mira y no sé dónde están, ¿cuándo te vas a despertar? Ya lo decía mi madre, tiene que ser valiente Nunca seas un cobarde, y aprieta los dientes Ahora los tengo en el pándalo, siempre que entro es un escándalo Míralo, estoy demostrándolo, déjamelo que voy a tumbármelo Tú no estás analizándolo, ni siquiera estás escuchándolo Pa' eso estás pensándolo, y rapeándomelo Mira los tiempos, los estoy reventando Si yo te tiro, te dejo temblando Todos los que dicen que son los más duros, siempre los dicen hablando ¿Y tú qué cojones me estás contando? Voy por la calle, yo solo cantando No hace falta que vaya acompañado Y tampoco necesito a mi bando Voy por la calle, yo solo cantando No hace falta que vaya acompañado No hace falta que vaya acompañado Voy por la calle, yo solo cantando Tira a los falsos, siempre rajando Esos no callas, siempre están hablando Esos no callas, siempre están hablando Voy por la calle, yo solo cantando Algo se está tramando Mira, hijo puta, yo estoy trabajando Mira, hijo puta, yo estoy trabajando Mira, hijo puta, yo estoy trabajando Mira, los tiempos, los estoy reventando Si yo te tiro, te dejo temblando Todos los que dicen que son los más duros, siempre los dicen hablando ¿Y tú qué cojones me estás contando? Voy por la calle, yo solo cantando No hace falta que vaya acompañado Y tampoco necesito a mi bando Voy por la calle, yo solo cantando No hace falta que vaya acompañado No hace falta que vaya acompañado Voy por la calle, yo solo cantando Voy por la calle, yo solo cantando No hace falta que vaya acompañado Y tampoco necesito a mi bando Voy por la calle, yo solo cantando No hace falta que vaya acompañado No hace falta que vaya acompañado Voy por la calle, yo solo cantando Tira a los falsos, siempre rajando Esos no callas, siempre están hablando Esos no callas, siempre están hablando Voy por la calle, yo solo cantando Voy por la calle, yo solo, algo se está tramando Mira, hijo puta, yo estoy trabajando Mira, hijo puta, yo estoy trabajando Mira, hijo puta, yo estoy trabajando Si yo te tiro, te dejo temblando Todos los que dicen que son los más duros Siempre los dicen hablando Siempre los dicen hablando ¿Y tú qué cojones me estás contando? ¿Y tú qué cojones me estás contando?